Hola a todos mis amigos de Voy a Lince acá, Mariano González, Gabo en Once, invitándolos al estreno el 13 de marzo por la pantalla de Disney XT, no se lo pueden perder. Todo comienza con un sueño. Al principio la meta parece imposible, pero con pasión. No se puede llegar. Hoy el encargado de reconstruir a este equipo, de reconstruir la figura, de reconstruir a un conjunto que va a defender el título además, el director técnico de Los Arcones Dorados, el señor Francisco Velázquez. Para toda la familia de Liad, es un momento sumamente especial. No solo porque, bueno, clasificamos para jugar la Intercopa, sino también porque después de un tiempo hemos encontrado a nuestro nuevo número 10. Un jugador que yo no tengo dudas que va a devolverle aquella magia a Los Arcones Dorados. Quiero presentarles, Gabo Moretti. Hola, ¿qué tal? Bueno, la verdad que es un sueño, es un sentimiento muy difícil de describir para mí. Cuando Vito me dijo que recibía la oportunidad de venir a Liad, la verdad no podía creer. Todos en mi pueblo se emocionaron mucho. Mi abuela se puso bastante, bastante contenta. Bravo. Perdón. Como le decía, nada. No, en serio. Bravo, no. Es una historia muy emotiva. Lástima que los partidos no se ganan con palabras bonitas. Se ganan con bolas. Bueno, mira, para mí también fue muy complicado dejar mi familia, mis seres queridos, para irme a vivir al campus. Pero sinceramente, toda esta experiencia ha sido increíble. Liad cuenta con la mejor tecnología y además cuenta con los mejores amigos. ¿O no, Dede? ¿Qué? Un consejo para Gabo. Ah, un consejo para Gabo. Bueno, el mejor consejo que le podemos dar a Gabo es que encuentre sus propias medias. Te da suerte. Más respeto, por favor, que gracias a ellas ganamos el torneo pasado. De, 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 por favor, guardes. ¿Es importante? De, de. También les quiero pedir un aplauso para nuestro elenco de la nueva serie original de Disney. Va por DisneyXP. Hasta el 12 de marzo. Yo siempre digo en las pocas entrevistas que tuve hasta ahora que este es un equipo de verdad. Y la razón por la cual es un equipo de verdad es por justamente eso de lo que se refería a tu pregunta. Que es que nosotros tuvimos un periodo muy intenso de preparación física, de entrenamiento, liderado por un cuerpo técnico de verdad. Que estaba compuesto por ginesiólogos, nutricionistas, entrenadores. Y los desafíos que se crearon en ese periodo nos llevaron también a que se conforme un grupo. Y ese grupo también después tuvo los desafíos de grabar un proyecto que, bueno, hoy en día nos lleva a tener este equipo acá. En la etapa de casting, tuvimos el casting de fútbol, así que todos pasaron por esa etapa también. Entonces, creo que somos jugadores también, ¿no? Más que actores. Y agrego otra. El reto más difícil para mí, tengo la costumbre de decir, que es cuando grabábamos los juegos con el tron, como vieron en la pantalla, teníamos las ganas de jugar más que actuar. Creo que esta serie profundiza mucho en los valores, como equipo, también en el deporte. Y yo creo que los chicos, aparte de que les va a gustar la serie, van a agarrar su pelota y van a salir a jugar a la cancha porque lo que muestra esta serie es que te diviertas con el fútbol. Yo trabajo para Disney hace ocho años. Era conductor, hacía tu trabajo haciendo preguntas para estos distintos shankets, medios, presentaciones y estrenos. Y cuando, por supuesto, soy actor desde chico y cuando me ofrecieron la posibilidad de participar de Once, no lo dudé, pero nada, nada. Fue automático. ¿De qué vamos a hablar? De fútbol. ¿De qué trata la historia de un chico que nace en un pueblo y quiere llegar a ser una estrella del fútbol? ¿Cómo se va a contar? De forma honesta. En los primeros capítulos Vito tiene una participación estelar porque es el responsable de ir a buscar a Gabo Moretti, el nuevo número 10 de los halcones, a su pueblo de origen. Vito Voltaglio es el preparador físico de los halcones. Los halcones son, bueno, este equipo de fútbol tan reconocido por su historia en el fútbol universitario, en el fútbol estudiantil y el preparador físico, Vito, en este caso, es un egresado de esta institución y ayudante de Francisco, que es el director técnico, su mano derecha. La serie muestra un universo muy, muy grande. No hablamos solamente de jugar al fútbol y los varones. No, hay un equipo de fútbol, hay un equipo de vole y femenino que es parte del elenco y no como las chicas que les gusta el fútbol, sino como unas compañeras, unas colegas, con las cuales hay confidencias, se ayudan entre ellos. La directora deportiva del instituto es Pelaccini, es Verónica, es una mujer. Ella es la que lleva adelante toda la institución. Yo creo que es para todos los públicos. Tienen que ver once por cinco cosas. La primera, porque es una gran serie. La segunda, porque la historia es atrapante. La tercera, porque lo que hicimos técnicamente no lo van a ver en ningún lado. Ninguna serie de fútbol se cuenta el fútbol de esta manera. La cuarta, que la tienen que ver, es porque es evidente que estoy yo. Y la quinta, la que la tienen que ver, es porque Disney está confiando en que esta serie va a ser la mejor de toda Latinoamérica.